¿Cómo se hace la intervención comunitaria en la secundaria número 44 del municipio de Zapopan? Ya que nos dimos cuenta de la gran importancia y el gran peso que tiene la educación en temas de nutrición desde las primeras etapas de la vía. Es por eso que nosotros decidimos utilizar el sistema Aprendizaje Servicio para crear una intervención educacional en temas de nutrición y poder darles las herramientas necesarias a estos jóvenes. Nuestro proyecto constó de tres pilares. El primero fue la evaluación. Esto lo hicimos con base en mediciones de peso y talla. Fueron 10 niños de primer grado, 10 niños de segundo grado y 10 niños de tercer grado. A partir de esto nosotros hicimos una interpretación de los resultados para darles un diagnóstico de nutrición. Hicimos tres herramientas principales. La primera fue un juego en la que los enseñamos a crear un sándwich y un licuado. Con los ingredientes libres, ellos tenían que escoger con base a las creencias actuales en temas de nutrición. Al final de la actividad les dimos una explicación de por qué es tan importante saber qué ingredientes incluir en nuestro día a día. La situación nutricia que utilizamos fue el recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. En general los alumnos presentaban dietas hipercalóricas, también presentaban dietas hipoproteicas, tenían una deficiencia en el consumo de frutas y verduras, no estaban consumiendo los nutrientes esenciales para su crecimiento como calcio y tenían un gran nivel de sedentarismo. Hicimos un juego en la última intervención para probar qué tanto habían aprendido y qué tantos conocimientos habían adquirido. Les dimos pláticas sobre la importancia de buenos hábitos de vida como el dormir, el descansar y aparte el de la actividad física. Los principales problemas que vimos durante la intervención fue la falta de conocimiento sobre qué es una dieta balanceada, hace falta un sistema de comedores o seguimiento a las tienditas saludables. Los objetivos se cumplieron ya que diagnosticamos de acuerdo a las medidas de peso que tomamos el primer día y también de acuerdo a la evaluación dietética que se realizó. También mediante juegos les dimos información útil con respecto a su dieta. Como conclusión general, vimos que las secundarias están un poco abandonadas por los programas de apoyos escolares ya que la mayoría de estos se enfocan en kinder y en primarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!